Gracias por toda la inversión que se realiza en la educación. Yo sé que usted le apuesta muchísimo, señor gobernador, a nuestros jóvenes. El modelo intercultural de la UNIC apuesta a esto. Entonces es un momento muy propicio para lograr el desarrollo de nuestra institución. Nosotros construimos para educar, haciendo más con menos. Tuvimos un poco menos recursos, pero hicimos más espacios educativos, señor gobernador. Por la alta focalización en aulas y en baños. Y nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, porque estamos cumpliendo sus instrucciones, señor gobernador. Estamos atendiendo las necesidades de la infraestructura física. Efectivamente, a tres años hemos avanzado con racionalidad, con optimización y con transparencia. Un homenaje con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de 55 personas. En ese lamentable accidente que ocurrió ayer en la carretera entre Chiapas de Corzo y Tuzla Gutiérrez. Donde fallecieron hermanas, hermanos centroamericanos. Que es un evento muy doloroso para nuestro estado, para el país y para el mundo. Supervisamos las obras. Estamos pendientes que funcionen. Hicimos más con menos. Porque este presupuesto estaba en 60 millones. Y concluimos la obra con un poco más de 45 millones. Se ahorraron casi 15 millones. Eso es lo que hacemos en este gobierno, porque somos un gobierno honesto, transparente. Cuando uno da su palabra, debe de cumplir. Y hoy, con este edificio, pues podemos decir, misión cumplida en esta parte. Pero vamos a seguir construyendo para esta importante universidad intercultural. Gobierno de Chiapas